La cadera es muy bueno. Vamos a hacer más duro de pierna, básico. Vamos a hacer más duro de pierna. Vamos a hacer más duro de pierna. Vamos a hacer más duro de pierna. Viendo, ya terminamos, 5, 4, 3, 2, quédate, como nos fue muñeca, como nos fue muñequitas, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, Ya no sale Ya un menos Véate Ahora sí, comente feliz ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tenemos tarea!